bueno pues entonces a ver bueno pues esta escena simplemente eso que esté este de aquí que esté seleccionable y este de aquí seleccionable vale son dos objetos y este sería pues el objeto texturado por así decirlo y aquí le podríamos poner los mapas y aquí es donde va a ir el pelo vale que ayer pues en el vídeo pues no lo hicimos la cabellera vale porque simplemente lo que hicimos es que que le pusimos el pelo así por por encima pero eso tiene un inconveniente y es que como habéis visto el pelo necesita para utilizar sólo los mapas de densidad porque para lo demás no es necesario pero para los mapas de densidad necesita que sea un material lamber vale pues no han conseguido todavía eso optimizarlo bien con lo cual pues habrá que habrá que hacerlo así pero no hay problema porque al final qué pasa que no queremos ver esto lo que queremos ver es el pelo lo ocultamos y lo único que veríamos es el pelo vale y el trazado de sombras del pelo sobre el objeto bueno pues a todo esto lo que voy a hacer es que esto sí que voy a para que no me estorben en nada por cierto esto de aquí lo he sacado simplemente con el modeling toolkit vale nosotros con el modeling toolkit os voy a hacer una pequeña prueba rápida para que lo veáis no no voy a tardar nada en enseñar o lo simplemente esto lo voy a ocultar con el modeling toolkit como hacíamos esto era pues simplemente que cogíamos aquí vale o acordaros botón de la derecha y make life y luego ya nos íbamos aquí a modeling toolkit vale que esto lo podéis sacar directamente desde el modeling estándar aquí nos íbamos abajo y cuatro vale nos íbamos a cuatro y aquí ya directamente empezamos a pintar vale polígonos vale acordaros es cuatro vértices y si nos ponemos con el mayúsculas vamos creando es entonces simplemente ir dibujando la orientación de las de las ejes y rellenando polígonos vale entonces al final que lo que conseguimos pues esto vale hacemos ahí digamos una orientación y para qué hacemos esta orientación pues básicamente para sacar lo que es lo que son los las direcciones de los ejes que como podéis ver es la dirección del pelo pues pues está se concentra todo aquí concretamente este pelo luego pues este pelo luego tendría su coleta vale y iría el pelo por aquí vale o un moño o lo que sea pero básicamente la la topología está hecha para sacar curvas vale que eso es lo que vamos a hacer ahora entonces esto de aquí pues lo voy a desactivar y lo voy a eliminar vale suprimir vale me quedo con esto bueno pues entonces si me interesa eso vale que tengáis este si queréis visualizarlo pero dentro del dentro de las opciones del channel box vale que lo tengáis aquí vale en referencia vale para no poder seleccionarlo que si tenemos que seleccionar que sea el pelo vale y está asegurarnos de que es un lamber vale esto si os vais aquí botón de la derecha lo vais a ver enseguida material attribute lamber bueno pues entonces ahora como ya hemos hecho el set project vale lo que vamos a hacer es que vamos a salvar vale es una vez que hacemos el set project si no tenemos nada obviamente no podemos salvar pero como tenemos esto lo que vamos a hacer es salvarlo limpito vale va a ser mujer pelo vale esto es simplemente un test vale y ahora ya comenzamos vale seleccionaríamos el pelo como hicimos ayer nos vamos a exgen vale la pestañita exgen deciros que aquí también podemos ir a generar vale y hacerlo desde aquí pero pues lo suyo es siempre desde este lado vale exgen y crear bueno aquí ya vimos lo esto de aquí vale que esto de aquí pues nosotros podemos tener en el en el modelo podemos tener distintas descripciones vale de pelo que podrían ser por ejemplo lo típico pues el de la cabeza el de la piel vale porque todos tenemos pelos en la piel lo que pasa que hay gente que los tiene más grande más pequeños se notan más y no tan menos o sea eso depende de la persona con lo cual aquí tenemos que decirle arriba exactamente cuál es el pelo que vamos a hacer vale que en este caso va a ser el pelo de la cabeza pelo cabeza y aquí pondríamos poner pelo redson ya vale o redson ya o pelo redson ya o en este caso pues pelo mujer que engloba a todos los pelos que están en el cuerpo y aquí es donde está el meollo vale porque fijaros que nosotros utilizamos este nosotros utilizamos este pero es que necesitamos sacar curvas vale necesitamos sacar curvas entonces lo que vamos a hacer vale es que vamos a crear vale vamos a crear bueno todavía no lo tenemos creado prefiero prefiero no liaros vale vamos a hacer cerrar este un momentito porque esto lo podríamos crear pero vamos a crear primero las curvas vamos a crear las curvas vamos a cerrar esto y vamos a crear las curvas entonces para crear las curvas acordaros era seleccionar las aristas vale vamos a irnos a modo arista y voy a por ejemplo de aquí aquí fijándonos bien por dónde va yo voy a voy a quitar aquí esto que tal vez se vea mejor ahí se va a ver mejor vale y de aquí a aquí vale acordaros seleccionar seleccionamos esa ese loop vale de aristas nos vamos a modificar convertir y aquí tenemos buscarlo por aquí que está vale tú cursos poligoners eso es arriba aquí vale vale esto lo tendríamos que hacer en todas vale entonces aquí yo lo que haría sería ponerme ponerme aquí vale ahí ya más o menos se puede ver vale la línea entonces iría haciéndolo con todos los demás rápidamente no lo hagáis con porque lo suyo es hacer solo este y luego esto es de aquí es un error pero bueno que también es rápido de hacer esto le damos a la fe de aquí igual con lo cual con lo cual aquí bueno aquí tenéis que hacerlo en varios pasos vale porque veis que hace hay un triángulo vale con lo cual g luego aquí por ejemplo si es verdad que esta de aquí lo suyo es coger esta vale vale bueno esta también la vamos a coger g esto de aquí g esto de aquí g g g g g g g vale aquí si 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 queréis vale como ya tenemos estas lo que sí podéis hacer hay esta de aquí no la he a ver esta de aquí no la he hecho a ver g a ver ahora me falta una esta de aquí esta de aquí a ver a ver vale vale pues entonces aquí ya estas de aquí faltarían g g y esta de aquí central g vale y entonces aquí lo que hacemos esto lo vamos a ocultar vamos a seleccionar todas vale vale control g vale para hacerle un grupo y duplicamos control d y escalamos en negativo en x vale y luego ya sí que me interesa que todas estén en un grupo con lo cual estas de aquí las voy a seleccionar las del grupo 2 vale desde aquí hasta aquí y las voy a llevar a este grupo vale estas de aquí se han quedado como sueltas voy a borrarlas vale no sé si es porque vale ahí están vale vale entonces que lo que pasa que la cabellera que yo hice realmente aquí me tenía que haber esforzado un poquito más y haber hundido vale la raíz sobre la sobre la cabeza porque porque el pelo obviamente no está en el aire o sea tiene que hundirse en la raíz de la cabellera vale y si os fijáis no está hundido veis y esas van a ser nuestras guías así que esto es interesante que vosotros cuando hagáis esta cabellera que esta parte inicial la hundáis vale sobre el cráneo pero bueno eso lo podemos hacer nosotros vamos a ocultar esto lo podemos hacer nosotros simplemente seleccionamos toda la por cierto un pequeño detalle antes de hacer eso vale tenemos que ver vale el inicio de la curva donde está y eso hay que revisarlo porque acabamos de extraer una curva pero no sabemos dónde está el inicio y dónde está el final y por qué es importante eso porque el inicio donde tiene que estar en la raíz de la de la vale es decir al principio tiene que estar aquí vale por lo menos de estos pelos porque luego los de estos pelos vale tienen que estar aquí vale y que vayan para arriba yo no sé si he cogido bien a esta altura vale porque seguramente estos pelos a esta altura no crecen crecen un poquito más arriba vale pero tienen que estar en este en este punto vale el inicio de la curva entonces ¿cómo se ve el inicio de una curva? pues seleccionamos las curvas vale desde aquí desde aquí hasta aquí si me dejas a ver desde aquí hasta aquí ¿vale? vamos a a verlo así y nos vamos a select first cv ¿vale? select first cv y esto nos va a indicar cómo están orientadas nuestras curvas y como podéis ver están cada una de su padre y de su madre ¿vale? no están bien orientadas ¿vale? estas estas de aquí si están pero estas de aquí no están y estas de aquí las tres estas sí pero estas dos no ¿vale? entonces esto hay que invertir ¿vale? con lo cual lo que hacíamos aquí es seleccionamos las que están invertidas ¿vale? nos vamos a curves y reverse dirección ¿vale? es que ahora si selecciono estas curvas de aquí todas y le digo sí, sí has hecho todas las curvas ¿no? las has sacado todas vale bueno pues tú selecciona todas las curvas seleccionalas desde arriba abajo ¿vale? desde aquí a aquí vete a select y first cv control vertex first control vertex ¿vale? y entonces te tiene que indicar en cada curva dónde está su inicio ¿vale? esta ya las he cambiado yo ¿vale? porque seguramente a vosotros os saldrá alguna invertida por aquí ¿vale? entonces ahora ya sí tendríais que seleccionar las que estén mal ¿vale? o sea todas estas invertirlas ¿vale? tienen que hundirse ahora las vamos a hundir tienen que llegar o sea tienen que hundirse aquí ¿vale? veis que están en el aire entonces estos puntos tenemos que hundirlos ¿vale? y luego tienen que llegar aquí ¿vale? justo aquí aquí iría por ejemplo vamos a hacer ahí como una especie de goma ¿vale? se puede hacer un donut sí sí eso es porque estas de aquí abajo tendrían que nacer aquí ¿vale? por esta zona y ir hacia arriba ¿vale? y aquí hacer pelitos ¿vale? nosotros pero en plan guía ¿vale? bueno pues entonces una vez que lo tengamos ¿vale? pues hacemos lo mismo ¿vale? cogeis aquí curva y reverse ¿vale? y entonces ya asegurarse de que efectivamente están todas ¿vale? select y first curves que estén todas correctas ¿vale? a ver ah vale que había hecho había hecho antes ya pues voy a vuelvo a hacerlo curves y reverse ¿me salen unas cuentas con el cuadradito al principio y al final? eh ¿mandé? ¿duplicadas? ¿duplicadas? sí, sí tienen que estar duplicadas vale aquí se me están revolviendo estas un momentito déjame solo seleccionar estas y sí tienen que estar aquí mira tienen que estar aquí vale y estas de aquí esta y esta y esta y esta y aseguraros ¿vale? de que estén todas correctas ¿por qué? porque si esto no os aseguráis cuando nosotros vayamos a Xgen y le digamos que los folículos nazcan desde las curvas pues nos van a crear el pelo en la contraria ¿vale? es un poco raro vale pues entonces ahora ya una vez que nos aseguramos de que todo está ok ¿vale? de que estas de aquí atrás ¿vale? he incluido esta lo que pasa que esta probablemente a lo mejor bueno la he dejado no sé si en la cabellera había alguna más para sacar a ver un momento ah espérate sí me falta esta no sé por qué no la he sacado a ver o a lo mejor la había sacado y luego la he borrado bueno vale esta de aquí y esta de aquí vale y extraer que estaba que estaba aquí yo no sé por qué te lo hace solo en una te lo hace solo en una bueno pues da igual vamos a hacerlo otra vez y g bueno pues ya está venga y este de aquí lo hacemos lo ocultamos y ya está estas las voy a llevar aquí a este grupo vale este grupo lo voy a eliminar vale para que no esté por ahí y estas dos aquí vale venga pues entonces ahora lo que vamos a hacer es que directamente ok está bien lo que vamos a hacer es directamente lo lo vamos a vamos a sacar la la lo que es la la base del pelo o la cabellera o la peluca la vamos a ocultar vale porque si que si que está por así decirlo por encima de del cuero vale del cuero cabelludo entonces la vamos a ocultar y vamos a procurar que este este inicio de la curva esté hundido vale este inicio esté hundido porque si yo a este le digo control vertex estoy viendo el vértice ahí de la curva y este vértice debe estar aquí debe estar ahí incluso metido vale yo este lo desactivaría vale el cuerpo redson ya desactivar vale si lo tenéis activo y debería meterse vale el pelo vale entonces todos estos lo que podéis hacer es seleccionarlos todos vale seleccionar todos botón de la derecha podéis hacerlo desde aquí también vale en componente vale y control vertex una cosa antes de nada estoy viendo ¿veis que la cantidad de puntos que hay? pues hombre no es interesante vale si tenemos que modelar digamos las guías o lo que sea no es interesante tener tantos puntos entonces vamos a vamos a bajar el número de puntos porque obviamente si yo cojo esto a no ser que le dé a la B y y lo haga así vale y lo haga así pues es una es una puñeta vale esto si si lo vuelvo a hacer vale esto en modo objeto simplemente seleccionáis todas las curvas vale vale así os vais a aquí componente y ahí os debería de salir los vértices si no sale botón de la derecha y control vertex vale pero lo que estaba diciendo vale que estas curvas tienen demasiados datos vale y no es interesante a la hora de la edición son curvas poco controlables necesitamos que hayan menos puntos pero que que sí que definan esa curva entonces para convertir esto a curvas menos pesadas vale por así decirlo o menos detalladas lo que vamos a irnos es a curvas y rebuild vale pero antes vamos a meternos dentro de los de los settings vale para ver el número de spans que tiene vale entonces concretamente aquí nos dice que tiene cuatro yo si le digo con cuatro a ver vamos a seleccionar una de ellas ah pero obviamente hay que seleccionarlos en modo objeto que estábamos en modo vértice y las curvas para hacer el rebuild hay que hacerlo en modo objeto seleccionamos todas nos vamos a curves rebuild y aquí pues aquí podemos poner el número de de spams que sería el número de por así decirlo de secciones si decimos cuatro pues y hacemos rebuild veis que como que se han simplificado un poquito más se han suavizado entonces si yo ahora selecciono una y le digo que me muestre los vértices vale veis y esta ya es más controlable vale porque yo simplemente si quiero mover el pelo vale es coger un punto y ya llevármelo al sitio donde yo quiero esto es mucho mejor se simplifica pero a la vez pues se se puede se puede trabajar mejor el pelo vale y ahora ya el último el último problema que teníamos era el de hundir estos vértices que es simplemente pues eso ir cogiendo ir cogiendo e ir hundiendo vale esto modo vértice cogemos ese punto y lo vamos hundiendo vale este aquí así con cuidado porque muchas veces se hunde demasiado y entonces tenemos que coger la segunda el segundo vértice y sacarlo vale este más o menos lo mismo seleccionamos este lo hundimos y este lo sacamos vale esto al principio es un poco así artesanal pero lo importante es que estén siempre dentro de la curva si 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 cero exactamente también se puede exactamente o sea si seleccionáis todos los vértices de primero se escalan y directamente van para van para dentro vale o sea que eso es una manera de hacerlo un poco más más ágil vale lo único es verdad que luego te va a tocar coger el segundo vértice y subirlo un poquito vale veis no 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 al final al final date cuenta que esto luego te va a crear la guía y tú la guía esa la puedes controlar luego cuando no 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 porque al final es verdad que nosotros cuando esto le decimos que nos cree cabello a partir de esas guías luego esas guías las podemos nosotros controlar vale la dirección y tal con lo cual que realmente lo que necesita son guías eso es eso es pero lo importante sobre todo es esto que estamos haciendo que estamos hundiendo vale porque si no hundimos entonces ya problema vale esto podéis si queréis desplazarlo así vale en z yo aquí me parece que tengo dos vale tengo dos este fuera y este de aquí ¿qué pasa? pues que ya veréis que seguramente vamos a tener que crear tal vez a lo mejor unas cuantas más pero bueno en principio solo para que veáis la prueba este de aquí aquí vale este de aquí así esto de aquí da igual no las no las toquéis vale y lo que sí es que estas es igual estas hay que seleccionarlas todas y cuando seleccionéis todas vale cuando seleccionéis todas en modo objeto yo os aconsejo que eso sí que os vayáis aquí a componente vale y ahí os van a salir porque si si no lo hacéis así y ponéis desde aquí hacéis esto control vértices o va a salir solo en una vale los vértices y efectivamente lo podéis escalar vale que es una manera de mover también vale si escaláis veis podéis escalar ahí y luego escalar en Z veis y se meten las voy a subir un poquito ahí vale venga bueno pues entonces estas son las guías que vamos a utilizar para nuestro pelico vale pues entonces ahora yo yo estas le voy a llamar guía pelo y y y y y y y